Tras el éxito de su anterior libro Axel, Luis García Rey nos presenta Lore, obra que se ha alzado con el Premio Primavera de Novela 2024. En Lore, la peculiar pareja de inspectores formada por Axel Nash y Lore Galván, se enfrentan a una doble investigación en la que Lore está directamente implicada. Tras una noche de desenfreno, Lore amanece abrazada al cadáver ensangrentado de una famosa influencer, pero no recuerda absolutamente nada. ¿Es Lore la asesina? En paralelo, encuentran el cuerpo sin vida de una estrella del rock en el lago de la Casa de Campo de Madrid. ¿Están los dos casos relacionados? ¿Serán capaces Axel y Lore de resolver dos crímenes al mismo tiempo? Dos asesinatos, una investigación a contrarreloj y un final imposible de olvidar. Axel es un policía completamente diferente. Es un tipo que es buena persona, aunque no lo parece. No le gusta ni mucho menos la autoridad y le gusta mucho trabajar solo. ¿Qué pasa? Que le ponen una compañera. Su compañera es Lore, que es todo problemas, todo descontrol y a la que también le gusta trabajar sola. ¿No le gusta la compañía? Bueno, pues están todo el día juntos. Y a partir de ahí resulta que encajan bien, que se llevan de maravilla, que se quieren mucho y que lo pasan muy bien, además. Entonces, se dedican a descubrir crímenes, a investigar y yo creo que el lector se lo va a pasar muy bien con ellos, porque tienen conversaciones que están muy guay, que son muy interesantes y luego además son muy buenos policías. ¿Cuál es la protagonista involuntaria? Sí, ahora Lore es la protagonista involuntaria porque se mete en un lío tremendo. Nos puede pasar a cualquiera, además. Ella sale por la noche, conoce a una chica, esta chica es influencer, gana mucho dinero en OnlyFans, les va bien la noche, pero cuando se despierta Lore está abrazada al cadáver de esta chica, está completamente bañada en sangre y no se acuerda de nada. Y le mando un mensaje a Axel y le dice, Axel, creo que he matado a alguien. Y claro, están los dos en un aprieto tremendo. Y luego además aparece un segundo cadáver, que es una estrella del rock, que estaba liado con la influencer. Entonces, a partir de ahí, el lío va a ser tremendo. Madrid es mi casa, al final. Llevo aquí 18 años y es la ciudad que me ha acogido y donde soy feliz. Además, sale también mucho Malasaña, que es el barrio en el que llevo viviendo un montón de años. Y eso me permite también, además de describir la ciudad en la que vivo y una ciudad a la que quiero tanto, meter música, meter cine, porque es una ciudad muy cinematográfica. Madrid es muy evidente y en la que hay mucha música. Y vamos a poder escuchar desde Oasis, The Cure, como grupos españoles también y madrileños que van a salir en la novela. Sí, hay presiones en la novela porque hay presiones en la vida también, lo sentimos en el día a día. La gente cuando hay un crimen o un asesinato se imagina a la policía pudiendo investigar con calma, y consiguiendo juntar las piezas, pero hay muchísimas presiones gubernamentales, políticas y mediáticas. Entonces, si lo notamos nosotros en nuestra profesión, en la mía que es el periodismo, no me quiero ni imaginar lo que puede sentir un policía, un comisario o alguien que esté por encima. Bueno, en esta segunda novela ha sido completamente distinto, porque en la primera Axel fue en pandemia, entonces yo tenía todo el tiempo del mundo para poder dedicarme en exclusiva a escribir. Aquí he tenido que compaginarlo en los huecos con la tele, con la radio y también con la universidad. Esto lo que provocó es que tuviese que organizarme de otra manera, así que tuve que hacerme un esquema mental prácticamente, capítulo a capítulo, para luego ir rellenando los huecos y juntando las piezas. Quizá la primera novela fue más libre en ese sentido y en esta fue un poquito más organizada. Sí, es verdad que es donde me siento más cómodo. Ahora mismo hay mucha fusión dentro de la novela negra, hay mucho gore, por ejemplo, que yo lo consumo, a mí me gusta mucho. Hay mucho cosy crime también, que me parece divertidísimo, es otro asunto. Pero a mí me apetecía un poco hacer algo, respetando mucho la tradición del género de la novela negra, pero dándole un toque más ácido y más moderno, que yo creo que sobre todo se nota a través de los diálogos. Entonces, al que le guste la novela negra yo creo que le va a gustar mucho olor.